Esta es una invitación que me han hecho algunos recientes graduados con la intención de comenzar a debatir en el ámbito de la universidad los problemas que la economía está ofreciendo, la situación política y en este sentido voy a hacer una reflexión sobre lo que entendemos fue las condiciones que llevaron al resultado de la última elección primaria tratando de entender cuáles fueron los fundamentos y en ese devenir de la economía, de la gestión del presidente Macri cómo le fue a la educación, contextualizar la educación en ese proyecto político y reflexionar cómo podemos salir de una situación que nosotros evaluamos insatisfactoria, la sociedad argentina claramente con su voto así lo indicó y nosotros estamos analizando que para la universidad en particular también ha sido un proceso político bastante gravoso Justamente, ¿por qué se llega a esta situación que hoy estamos viviendo como país? Bueno, porque se priorizó una estrategia de financiamiento de la economía argentina que en mi opinión fue poco exitosa, ¿no es cierto? Ha habido un gran endeudamiento que tiene una fuerte correlación con la fuga la misma cantidad de deuda tomada ha sido la que se ha fugado en este periodo y este problema que deja la deuda va a condicionar el desarrollo de programas futuros y en particular la educación, ¿no es cierto?